¡Nos atacan! ¡Repito! ¿Puedo hacerte una pregunta? Si supieras cómo vas a morir. Vivirías tu vida de otra manera. Me llamo Atriox y mi cara será la última que veas. Concejal, aviso, 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 aviso. 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 Presión aumentando en líneas IV, 17 y 33. Presión aumentando en líneas IV, 17 y 33. Presión aumentando en líneas 4, 17, protocolo aceptado. Precha detectada. ¡Muy grande! ¡Al patio de mi casa! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Un besito? ¡Un beso! ¿Te quiero? ¡Te quiero, papi! Y, ven y dile... Te he hecho mucho de menos. ¡Te he hecho mucho de menos! Vale, y ahora diario. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí la un sc pelicaneco 216 me escucha alguien es la un s las baterías principales están fritas brindaje desactivado y modo supervivencia voy a intentar anularlo espero que estés bien si es que me oyes no mueras por favor no mueras sí, 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 nos vamos a casa bienvenido jefe he pasado la energía que me quedaba a tu traje observa un fallo en la matriz de calibración al menos creo que es una matriz de calibración arriba ahora abajo se ve bien a la derecha ahora izquierda tu visor y las funciones motrices están operativas hay un problema con los epomecanismos de las manos muévelas calma llevas mucho tiempo fuera he visto algo por aquí para hacer un diagnóstico de tu armadura tú calma grandullón cómo estás informe de estado informe de estado qué tienes que ver algo jefe hemos perdido todo aquí no queda nada ni siquiera sé dónde estamos oh no no, 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 no no por ellos otra vez no tenemos que huir necesito un arma ¿un arma? solo tengo esto bastará a ver, espera ¿qué vas a hacer? improvisar cierra la vuelta las baterías principales no van estamos atrapados solo tienes una bala contra todo un ejército ¿qué vas a hacer tú solo? ya te lo dije bastará eso veo oh no, 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 no están atrapando un rayo inmovilizador estamos perdidos tú ocúpate de las baterías conseguiré más tiempo no me lo creo lo has logrado ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? imposible moverse con ese rayo activo ¿cuántos años? rayo inmovilizador armas todo el lote ¿pero cómo piensas volver? algo se me ocurrirá acaparo dame el vía bajo rayo inmovilizador examen inicial no concluyente despliegue el encuadrón al andar uno Eliminad a todos los supervivientes Eliminar Jefe, lo que estés planeando hacer Hazlo rápido ¡Oh no! ¡Hueve! ¡Hueve! ¡Eh! ¡Se supone que estás muerto! ¡Ah! ¡El demonio está vivo! ¡Estás recasando mi inevitable fuerte! ¡Se suponía que esto no va a salir así! ¡No, no, no! ¡No te voy a hacer más! ¡No te voy a hacer más! ¡No te voy a hacer más! ¡Niné, da su cuenta! ¡No te voy a hacer más! No nos mostramos ante ídolos falsos Pero se va a entender Ese holograma Es Atriox Lideró el ataque a la Infinity Estaba buscando algo Asesinó Asesinó a todo el mundo Ya lo sé Nos conocemos Nos ojos los revorterán cerrados No más propensas Ni mentiras Posible Tus ojos te engañan ¡Vamos al final! Somos su fin Somos su final ¡Yo! Los descerrados Más de 7-6-3 Capacidad alcanzada Preparaos para el despriegue El tractor de energía 256 Preparaos para el despriegue mal DЭто Mosca Sen Se salga Encontré El Tエ No Do 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 ¡Chico, muerto! ¡Bajada, muerta! ¡Alma, pacientes! ¡Queremos amarlo! ¡Alma, pacientes! ¡Presa fácil! ¡Claro! 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 ¡Naves de desembarco es una invasión! ¿Pero cómo vamos a salir de ésta? ¡Los desterrados ya han ganado! Tal vez seamos los únicos humanos vivos en este lugar. Entonces hay esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Se aproximan morderas! ¡Los которados se verán victoriosos! Atriox, escúchame, incluso más allá de esta vida tu voluntad prevalecerá, tus fuerzas ocupan el anillo, en unas horas estarán en nuestro control, la humanidad se inclinará de tu legado, arderán, su rebelde resistencia será solo un recuerdo, los gobiernos de lucha, los investigados los arderán, tenemos un nuevo problema, tenemos, lo que tenemos es que salir de aquí, estoy en ello, pues date prisa, están a punto de abordar el pelican y seguimos sin energía, no fijes que me cojan ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!